El cineasta Berardo González se ha consagrado como el mejor documentalista mexicano en activo. Su filmografía está anclada y comprometida con la realidad latinoamericana, revelando las viciadas estructuras políticos sociales que mantienen la profunda desigualdad al tiempo que explora la intimidad de aquellos a los que toma como protagonistas de sus ejercicios cinematográficos. En Yermo, su séptimo trabajo de largometraje, el director parece distanciarse de su acostumbrada temática de denuncia social. Sin embargo, el documental de cierta manera expande el universo de sus trabajos previos y rebasa las fronteras latinoamericanas. Y es que estamos frente al que quizás sea su trabajo más arriesgado desde la libertad del diablo y también su trabajo más íntimo y personal. Se trata de un ejercicio que busca presentar historias íntimas de personas o personajes en cierto sentido y desde la empatía construir su discurso. En gran parte, el documental fue filmado de manera intermitente solo por el director en nueve desiertos alrededor del globo y sin contar con un guión formal. Con todo el material recopilado en México, Estados Unidos, Mongolia, Chile, Islandia, Marruecos, Namibia, Perú e India, la película se convirtió en la sala de montaje en un documento que en tan solo 75 minutos dinamita los convencionalismos tradicionales enfocados en la representación etnográfica de distintas culturas. Fue ahí, justo en la sala de edición, que el director comprendió la distancia casi infranqueable que se da entre los protagonistas de los documentales y este tipo de cine que pretende cierto realismo. Pero aquí sucede todo lo contrario, la puesta en cámara nos hace cómplices y espectadores. Y es que comúnmente se asocia a los documentales con el registro fiel de la realidad. Sin embargo, este género cinematográfico es tan propenso como lo son los ejercicios de ficción a que su registro presente intervenciones de todo tipo para dar forma a una realidad prefabricada. De esta forma, el documental nos aproxima inicialmente desde una perspectiva estética a la vida en distintos desiertos, pero lentamente se nos revela como un ejercicio mucho más ambicioso. Desprovisto de las condescendencias que se presentan comúnmente en los documentales etnográficos, el director echa mano de las entrevistas no planeadas y las conversaciones que surgieron de forma espontánea justo en el mismo momento para revelarnos de manera sorprendente que quienes habitamos en el vergonzosamente autoproclamado mundo civilizado solemos creer ingenuamente que tenemos una visión o conciencia del mundo mucho más amplia que en las regiones del planeta a las que consideramos como no desarrolladas. Yermo es un estupendo ejercicio de empatía que nos confronta con nuestra profunda ingenuidad, la cual muchas veces responde a la errónea y patética percepción de nuestra presunta superioridad.